Apreciada comunidad universitaria, estudiantes, profesores, directivos académicos y administrativos en Medellín y todas las sedes, les doy un cordial saludo desde la rectoría. Soy Jorge Herrera y en este año 2024 quiero invitarlos a que construyamos los diferentes retos que como institución los hemos trazado. La mayoría de ellos están plasmados en nuestro plan de desarrollo estratégico Uniremiton 2035, transformadora de realidades. Allí quiero destacar algunas iniciativas que sin duda alguna contribuirán con la transformación de nuestra institución. Destaco allí todo el elemento de la calidad, tanto de la institución como de nuestros programas académicos. De igual forma, resalto el componente de la innovación educativa, que desde nuestras prácticas curriculares hasta la gestión curricular y la asignación de los recursos de apoyo académico para el logro de los objetivos de formación de nuestros estudiantes, serán sin duda alguna un elemento de gran impacto en nuestra comunidad. Como institución tenemos grandes retos también ante el país. Por ello, los invito de una manera participativa, pero conjunta, que nos unamos en todos los diferentes esfuerzos que requiere nuestra institución para el cambio tan significativo que requiere nuestro país. Cuento con todos ustedes.